Jijik Gracias público ¿Venemos? Tu turno Yo es que no tengo la gariceta Vais a ver el pollo volando Esa es la pista de despegue Es que da miedo Pollo, Pollo, Pollo Paco, yo no Vamos Paco Me voy a pegar una más piedra de tu hilo Es que ya está, bástate ¿Cómo es? Mira, agárrate aquí Aplárate aquí ¿Arriba atrás o qué? Los para atrás, ¿no? Jajaja Y hasta cuando puedas Te sientas, hijo Y disfrútalo Jajaja 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 Jajaja